Hola, escribí esas palabras que queden para siempre, porque vos las llevarás por todos los caminos. Esas palabras decían, este día sin sol es todo mío. No quiero ir a la luz, porque no tengo amor, así una vieja al ser en mi mitad, una vieja calzada al ser en mi vida. ¡Gracias! 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 En esta noche que estás conmigo, la bruja herida navegando, vive el héroe en el humo, tu ciudadano se refuerza en tu puerto a distancia, vuelve a animar sus ángeles, luego no volverás. ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé, que aquí sentado en esta pieza, sobre esa misma mesa, en esta noche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, lo que te renueve las horas, y esta canción que llora sobre el nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!